El modelo que plantea la UDP La verdad es que me llamó la atención el modelo que plantea la UDP con respecto a integrar distintas áreas de la medicina. Las prácticas en sí comenzaron en sexto y séptimo año, pero ya teníamos contacto con pacientes a contar el tercer año. Siempre eran tutoriales por los médicos especialistas, los docentes. El apoyo de los docentes siempre está. Siempre hubo apoyo, ya sea en reforzamiento, ayudantía. Los docentes que tienen esta universidad sí se dan el tiempo de ir más allá de lo que se pide propiamente como concepto de Don Ramos. Darle las herramientas al estudiante para que se instruya de una manera adecuada para poder más adelante resolver situaciones que se planteen. Una diferencia que yo encontré respecto a otros egresados de otras universidades fue la actualización de los conocimientos. Yo venía con conocimientos más actualizados que otros compañeros.